¡Suscríbete al canal! 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 45 50 si hay muchos enemigos se quedan 30 y alguna caída incluso por abajo 30 pero muy muy ligera si hay menos enemigos sube a 40 más o menos vale aún así es un gran por y el juego se juega estupendamente bueno esta escena del principio la conocemos todos vamos a avanzar como veis a pesar de que elegió los trajes extras salen tanto si va como crisis con la ropa predefinida hasta que no cojamos empuñemos nuestro primer arma no nos va a salir el traje extra y éste es el contactor ya sabéis luego lo que va a pasar en la asamblea doy por hecho que todos los que veáis este vídeo ya habéis visto la serie o habéis jugado el juego sabéis de qué va vi muchos comentarios a la serie de Resident Evil 4 cuando comenté digo a ver si traigo algún vídeo de la versión de Resident Evil 5 de Switch y de Resident Evil 6 que son grandes sports meritorios bueno esto lo podemos pasar ya conocemos todas estas escenas vamos a coger ahí la pistola voy a llevar equipada la AK mira me están dando ahí munición a saco eh no me la he equipado vale ahora bueno aquí ya salen nuestros personajes con sus trajes especiales veis así va con su traje de guerrera de tribu de esta de África y Chris con la ropa de los stars que llevaba en Resident Evil remake vale ese traje que llevaba Chris en el primer Resident Evil de la mansión el remake bueno podemos pasar esto no chicos vale yo lo primero que voy a hacer como me han dado munición de pistola y no la quiero para nada a ver que es que me equivoco con los botones dar todo gracias y te voy a dar esto también y me voy a quitar la pistola porque no la quiero para nada la descarto si porque yo no quiero pistola vale y Chris ya va equipado perfecto venga vamos bueno cogemos esto que el tesorito si me viene bien para desbloquear mejoras y demás bueno esto lo vamos a pasar vamos a ir rápido al mejunje de la cuestión cuando nos salen un montón de enemigos en la asamblea pública vamos a intentar concentrarlos que salgan un montón y ya digo el juego es un gran por es un gran por y me ha sorprendido y yo te digo en modo portátil que es como principalmente uso yo la switch vale se juega estupendamente eh de curas como vamos yo una Chris ninguna vale bueno ya sabéis que en el modo veterano con dos golpes que nos den nos van a dejar tintando eh osea que hay que evitar el contacto físico dos golpes que nos den nos funden eh hay un modo todavía más difícil que es el profesional que hay directamente de un golpe y te matan te dejan ir muriendo eh venga entremos pero bueno no sé si traeré más adelante algún vídeo más de resident 5 yo que sé pues si me lo pedís si me apetece pues a lo mejor traigo yo que sé unos mercenarios o o algún modo de los adicionales por traerlo de switch y eso bueno vamos a pasar esto venga a este le vamos a dejar vivir poco vamos a ver que ya lo rápido no sé para qué uso el cuchillo si tengo un montón de munición ¿podrían ha muerto? fijaos eh aguanta a nuestro amigo eh ah si si ha muerto no jude venga a ver que tenemos por aquí la munición de pistola para Chris eso es coge eso bueno un punto importante en este vídeo chicos es que vamos a aguantar el envite de enemigos aquí en el callejón ahora nos van a salir una burrada de enemigos pero una burrada una burrada aquí y en vez de dar una vuelta como lo haces al principio cuando no tienen munición ni nada vamos a darle espera a todos estos ¿vale? vamos a esperar a que se concentren porque tenemos un tesorito oculto eh joder macho el mundo de viaje me ha metido ya empezamos bien eh venga vamos a abrir venga cuando hay muchos enemigos hay alguna rascada eh venga recarga rápido llevamos la hidra una escopeta de triple cañón triple eh que además tiene un montón de alcance eh a ver si la puedes utilizar con una pistola eh venga salen más por aquí vamos a recrearnos eso es eso es madre mía la escalechina que estoy haciendo aquí africano madre mía hay que recargar chavales no sé dónde está Chris me ha dejado vendido me va a meter me va a meter me va a meter me va a meter venga venga concentraos ahí 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 a ver si rasca el montón venga una bombita para despejar esto eso es chavales venga otra para allí bien ¿cómo va el tema? ¿está la cosa bien? vale vemos a Chris ahí que está repartiendo mandanga también con toda la munición de pistola que tiene el colega y no usa nada eh me diréis ¿por qué te guías a tiros con todos estos Majini? se amanecía los ganados de África pues porque cuando acabemos con todos ellos vamos a tener un tesorito que nos da mira pues ahí hasta con dinamita ¿dónde vas tú con dinamita? ahí está ese era el tesorito que quería conseguir bueno vamos a dejar que se junten juntaros tomarlo ¿siguen viniendo? tomar otra le están dando caña a Chris eh cuidadito a ver tío por la mitad ¿dónde estás? tú ahí quiterito eh me encargo yo solo queda este nada más ¿no? bueno vamos a cambiar un poquito al AK-47 si perfecto perfecto hemos conseguido el tesorito que era lo que queríamos conseguir avancemos ya no me falta ni que cerramos la puerta yo tenía una planta verde si si vale venga por aquí Chris vamos estoy usando un mando de PS4 en Switch y me diréis ¿cómo es que usas un mando de PS4 en Switch? porque a mí el mando de PS4 me parece fantástico el de PS5 también me apaño mejor que a jugar con los mandos extraños estos que lleva la Switch y la munición de la escopeta me la llevo yo y tengo un adaptador no sé si lo conoceréis es de la marca 8-bit 2 parece una especie como de pendrive que lo conectamos ahí al puerto de USB y me permite utilizar el DualShock 4 en Switch y así es como estoy jugando venga avancemos vamos a llegar rápidamente a la asamblea pública que es lo que nos interesa concentrar enemigos y sobre todo tenemos el objetivo de tumbar al verdugo vale venga ven coge esto watcher coge esto también ok ok pero coge ok ok que cojas esto hombre vale Chris la serie cuando la subí en PS4 nosotros jugamos con con Chris y llevamos a Shiba de compañera y ya nos hizo unas cuantas la inteligencia artificial del juego pero jugando ahora con Shiba en estos días que he estado echando partidas y tal bueno 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 hay veces que Chris se nos pone delante y no me deja apuntar macho a ver si me lo hace para que lo veáis venga bajemos eh la munición de pistola que la coja Chris la planta me la voy a llevar yo como vamos venga la voy a usar eh si la uso tengo que liberar espacio tengo mucha mucha munición de ametralladora voy a usar sobre todo la ametralladora vale no has cogido la munición de pistola Chris que te he dicho que la cojas eso es 132 balas él lleva una pistola que parece una especie de ametralladora vale que se bebe las balas exagerados la M93R una pistola buenísima sobre todo si la tenemos mejoradas como como la llevo yo creo que creo que ya tengo todas las armas mejoradas al máximo vale una vez que mejoramos todas las armas al máximo vale os lo cuento mientras la escena típica que ya he visto mil veces eh bueno nos permite el juego comprar la munición infinita si tenemos puntos vale esos puntos se pueden conseguir o bien en los mercenarios vale o bien jugando capítulos de la historia que al finalizar cada capítulo nos dan una valoración dependiendo por el número de enemigos matados el número de veces que nos han matado nosotros el tiempo invertido y la efectividad con el arma vamos entonces nos hace como una media o una valoración a raíz de esa valoración la S es la mejor pues nos puntúan con una cantidad de puntos bueno aquí ahora es cuando nos van a descubrir todo esto yo creo que lo podemos pasar ya no y vamos a darle caña el objetivo es tumbar al verdugo porque el verdugo si le tumbamos ahora nos va a dejar un tesoro que es un anillo que nos dan creo que 5.000 cucas vale Chris encárgate de esto y yo voy a apujar esto y esto nos va a permitir ganar unos segunditos vale ahí suficiente venga a ver no tiene pistola yo ni le voy a molestar en cogerla no paso ya te la coja Chris si quiere a ver aquí nada no quiero muy bien no tiene pistola venga nada tengo 2 vale bueno aquí lo que voy a hacer es ponerme con la mitad de ahora a rompercabecitas eso es fuera como veis el juego luce muy bien eh al ser switch una consola algo inferior a playstation 4 igual esperate que este me está golpeando la estantería y me va a echar el chiringuito abajo hay que ir 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 tumbar todos los enemigos posibles para conseguir un buen ranking por lo menos bien y cuando llegue el verdugo a vaciar cargadores eh cuando llegue nuestro amigo verdugo a vaciar cargadores vamos a cambiar a la hidra con las cabecitas con la hidra bueno hago la otra puerta metiendo a metralladoras y cojo otra vuelta Chris o si viene alguno por aquí está despejado no? vale hemos tumbado todos los cabellanos vale aprovechemos para cargar como vas? viene el verdugo ya por ahí o no? si ya viene de camino pues no está ahí arriba o sea bien vale cuidado porque ahora entran también en la casa por un hueco van a hacer la mitad vamos a ponernos aquí que desde aquí los tenemos a tiro a todos mira ya viene nuestro amigo verdugo vamos a movernos joder vaya hostima de hoy no sé quién ha sido eh muévete si va muévete muévete vete para acá eso es vente para acá Chris 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 aquí venga vienen por donde viene el verdugo? que es lo que me interesa por donde viene el verdugo? ah! está allí vale rápido rápido vale venga tío vale tío vale tío vale tío vale ha caído justo lo que quería rápidamente eliminar verdugo me quedo sin munición de escopeta me quedo sin munición de escopeta el anillo de oro esto es lo que quería conseguir cúbreme Chris mientras recargo venga vamos con la ametralladora eso es a coger todo lo que podamos ahora lo que interesa es acochear el oro vale? acabar con todos los enemigos posibles aquí podemos coger la ametralladora joder macho no me ha dejado ni saltar la valla tío aquí podemos coger la ametralladora esta que se puede vender nos dan una mierda creo que son 400 pero bueno no me da nada no me da nada me da una piedra no? dicen rápido la hierba que estoy tieso de vida úsala porque yo estoy gritando da igual da igual da igual que vengan todos los que sea si tenemos munición para darles cañera si no nos falta la munición no hay problema coge ahí te has hecho esta camisita bien por aquí bonito bien perfecto entremos ahí ojo esto también por aquí que había un par de granadas aquí vea fuera fuera puerta mira toma esa para allá vale y esta la voy a tirar ahí joder mierda tío uf no me han matado ni mirado tío porque casi me mato yo mismo con la granada piñetero tío vamos a subir arriba desde aquí la escalera lo voy tumbando no tengo para echar mi vida no? no he echado alguna vida más porque aquí a la mínima hora la carga no tengo vida no tengo vida no? la K47 esta se ve la munición por aquí por aquí Chris donde estas? vale vienes detrás que esto es la primera vez que lo puedas este evento el de la asamblea pública y ves tantísimos enemigos y que no dejan de venir tío que es un tiempo que tienes que aguantar yo diría que hay bastante más enemigos aquí que incluso en Resident Evil 4 en la cabaña cuando estamos con Luis y... pero bastante más eh? cojo esto vamos mira eso lo podemos disparar abajo vamos por aquí aquí había cositas para coger también a ver que tenemos por aquí? mira pues la situación esta jodida macho porque estos no dejan de venir coge la hierba úsala voy a coger toda la munición de pistola y luego ya la descarto porque si no voy a estar todo lo tanto así a gochear a gochear oro que es lo que se trata ya hemos tumbado al verdugo ahora a gochear el oro venga vamos a ver vienen más? no vienen? nos hemos quedado nos hemos tumbado todo se han quedado ahí aquí hay un barril también joder coge la munición en vez del oro ah, aquí viene aquí viene vale, vale pinta el azul ese mira, munición de metagona siento haberse hecho esperar bueno, aquí termina ya fuera bueno, ya sabéis que ahora después de la escena en la que Kirk lanza el el misil desde el helicóptero rompe la puerta aquí termina ya lo que es el primer capítulo del juego no 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 ¿Vale? Estos puntos luego se utilizan para comprar la munición infinita y demás, como os he dicho. Bueno, vamos a organizarnos de nuevo porque retiro esto, retiro esto, retiro esto. La hidra sí la voy a dejar. ¿Vale? ¿Vale? Esto lo retiro. Esto no lo quiero liberar. Esto directamente lo vendo. ¿Vale? Munición de metralladora. A ver, ¿qué le vamos a poner a Chris? Chris va a llevar solamente munición de Magnum. A ver. ¿Qué me pongo yo? ¿Qué se pone Chris? A ver cómo lo hacemos. Vale, a Chris le voy a dar esta. ¿Vale? Que es una metralladora que está bastante bien. Yo me voy a llevar la hidra, un rifle de francotirador que me gusta este, el PSG. Como el equipo de fútbol. ¿Vale? Y me voy a poner una Magnum porque tenemos un combate importante contra Wesker y Jill. Acordaros. Yo voy a llevar enviarme esta. La SV S-I-V-M-29-E. ¿Vale? Que llevará a SIVA y a Chris le vamos a dar la que lleva. ¿Vale? Munición. Sí. Vamos a darle a Chris de esta. Yo voy a llevar de francotirador también y sobre todo... Vale. Vale. Vamos a organizarnos. Eh... Esta... Que la lleve SIVA. SIVA va a llevar francotirador. La Magnum. Vale. Esta la voy a poner... Ay, me falta una ametralladora por ponerme, eh. Retirar. Vale. Dar. Bien. Dar. Treinta. Vale. Necesito recargar. Eso es. Esa la voy a llevar ahí. Vale. A Chris le vamos a poner un chaleco. ¿Vale? Que es un chaleco que... El de combates. Para Chris. Porque si no, le van a zumbar y voy a estar todo el rato gastando curas. Y no está la cosa como para gastar curas. Yo no voy a llevar chaleco. Yo me voy a ir así. Y vamos a echarnos unos sprites o algo. Ah, munición de man. No, lo tengo que llevar también. Eh... Chris... Y Siva. ¿Vale? Y un par de curas. Una para Chris. Una para Siva. Yo voy lleno, pero bueno, no me importa. ¿Vale? Bueno, espérate. Si es que a lo mejor luego no necesito tanto. Algún hueco tengo que llevar libre. Porque si no, no me puedo echar la ametralladora. Descartamos esto. Retiramos. Que si llevo la mano nos han controlado la coberta. No. Me voy a quitar esto también. Vale. Eso es. Vamos a ir así. ¿Vale? Y el spray arriba. Dos huecos libres yo. Vale. Perfecto. Me gusta así como va el tema. ¿Vale? Espero que no se ponga algo como loco a gastar la munición de Magnum. Voy a echarme yo algo más de munición de Magnum. Vale. Así. Y... Hombre, esto nos puede venir bien también. Bueno. Venga. Ya está. No la jugamos así. Venga. Punto. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer, como continúa el capítulo, ¿vale? Una vez que guarde. Nos vemos aquí y salimos. Y vamos a elegir el capítulo 5-3, que es un capítulo muy jodido. Muy, muy jodido, porque los enemigos son muy cabrones. Hay un montón de leakers, que son muy cabrones también. Ya los conocéis. Enemigo clásico en la saga. Vamos a seleccionar el capítulo... Al 5-3. Vale. Que es justo después. Enveterano vamos a jugar. Yo con Shiba. Mi compañero a Chris. Y munición infinita. Vale. Esto ya está. A punto. Ya sabéis, ¿vale? Que... La inteligencia artificial falla de vez en cuando. Nos hace alguna pirulilla. Espero que en esta partidita que estoy capturando para ganar no me la líe. No me la líe mucho, por lo menos. Venga. Capítulo 5-3. Joder, con el botón. Venga, vale. Aquí es justo después del enfrentamiento contra... Contra el Uroboros. La segunda versión. Venga, subamos. Sabéis que ahora mismo en este punto estamos persiguiendo a Arcella. Venga, aquí tengo munición. Para la escopeta. Y esto para Chris. Ven aquí. A ver dónde estás. Coge esto. No te falte. Y aquí había una caja fuerte con dinerito. Me acuerdo, sí. Ah, no, mira. Un zafiro. Vale. Se puede vender el dinerito igual. Vamos a llevar el mapa, sí. A ver. A ver cómo... Si no se nos complica demasiado esto. Venga, abrimos. Tiene atrás, ¿no? Sí. Vale, a ver dónde salimos. En esta parte. Sé que al fin más adelante está lo de los leakers que es jodidísimo, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. Venga. Vale, esta es la zona donde están los bichos esos que como te cojan te matan. Pero se llaman Reapers. Son unos cabrones munición de matriadora tuya. Y de pistola no... Ni la cojas. A ver. Dinero, sí. ¿Cómo vas tú de munición? Está cogiendo la munición de pistola. Eh... ¿Por qué se la cambio? Por nada. Ya se empachará con la munición de pistola. Bueno. A ver. Por aquí, por aquí. Aquí. Bueno, aquí. Franco Tirador que son los cabronazos estos. Venga. A ver. Empecemos por este. Uno fuera. Bueno. Había dos, ¿no? Ninguno más. Cuidado con los Reapers que son unos cabrones lo bueno que tenemos que la hidra a los Reapers es el mano del santo. Ese se levanta, ¿no? Vale. Ya no. Vale. Venga. Ahí te va al canto que los Reapers son unos cabrones que no veas. Vamos a entrar aquí primero antes de que salga el Reaper. ¿Vale? Que lo se llaman Reaper, ¿eh? No lo recuerdo muy bien pero me parece. Me suena el Reaper. Son esos bichos que son como unos insectos que como se te echen encima y te cojan te matan. La munición de pistola se queda ahí. Oro. Nah. Me hice de pistola afuera. Cargas eléctricas para lanzagranadas. No lo tenemos. O sea, que se quedan ahí también. A ver por dónde no sale el primer Reaper. No recuerdo cuál era el primer que salía. Vale. Ahí viene el primer. Y la hipo con estos cabronazos, ¿eh? Ya os lo digo. A ver. Ahí. Al huevo. Al huevo hay que darme. Vale. Bien, 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 bien. Que hay dos primeras. Avanzad rápido que ya nos están apuntando. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. Espérate. Que viene un Notas a hacer la gracia por aquí. Bueno, está aquí ya va. Fuera. Con plaga. ¡Viva! ¡Viva! Fuera plaga. Vale. A ver. Hay uno. ¿Solo hay uno? Hostia, dos huevos más de Reaper, ¿eh? Cuidado. Vale, viene otro por ahí. En la hora que se ha ocultado. Ese se me ha ido. Yo a que me quiero cargar es a este cabrón. Pero que... A ver. Vamos a dejar que se acerque y le pegamos un escopeta. Ya se encarga, Chris. ¡Ataca! Fuera. ¿Hay alguno más? Cubre. No hay ninguno más, ¿no? Sí. Hay uno ahí. ¡Ah, cabrón! Le he dado la puerta. No, es que ahí hay... Ahí hay más de uno, ¿eh? Hay dos ahí tapándose. Por el hueco ese de la rendija no le voy a dar. Mirad que cabrón. Me tiene una granada. Venga, uno menos. Queda uno. No, queda uno o dos. Este, este es el que queda. Venga, soma al pico. Vale. No pasa nada. Vamos con la escopeta y le tomamos. Eso, reload. Atento a los Reaper, ¿eh? Son unos cabrones... La escopeta tiene que ir recargada. Pero bueno es que la Hydra tiene mucha potencia. Y encima... ¡Ey, va! Ahí está. Ahí, al huevo. ¡Al huevo! Fuera. ¡Cabrón! Nos deja la gemita, el demonio amarillo. Que vale una pasta, ¿eh? Si la vendemos. ¿Sabe alguno más? ¿No? Vale. ¡Uf! Se mueve ese. Cuidado que a lo mejor luego a la vuelta podemos tener sorpresa. A ver qué tenemos aquí. Vale, a ver. Munición de pistola no quiero. No quiero... La metralladora para Chris. Yo cojo la de rifle. La hierba la necesito. Vamos a solicitarle a Chris que nos dé la de pistola para tirarla a tomar por culo. Y esto lo descartamos. Vale. La hierba roja me la tengo que llevar porque nos va a hacer falta. ¿Y aquí qué había? Ah, un rifle francotirador. Vale. Es el PSG el que llevo ya. Vale. Eso es un munición de pistola. Nada. Venga, toquemos aquí. Vale. Muy bien. Hidra. Y atento porque me puede salir un Reaper. Del huevo ese que hay ahí. A ver. Espacio. ¿No? Vale. No sale. Venga. Pasa el arma. Vamos. Anda, mira. Un negrete de esos gorderas. Vamos a darle mandanga con el francotirador. A ver si puedo apuntar a este a la granada. Ahí está. Ahora. Hay alguno más por ahí. Están todos liquidados. Vale. Chris. Orden de compañero. Cárgate tú. Espérate un momento. Que le cargo. Vale. Punto de control. Mantente alerta. Eso siempre. Uh. Cabrónazo me está ahí parando ahí. Fuera. Cuidado. ¿Dónde vas tú? Tristan. Con la Hidra no puedes, ¿eh? Vale. Vale. Tengo otro detrás. Que me ha cubierto Chris. Muy bien. Así da gusto tener compañeros, chavales. Venga. Fuera. ¿Me dejas algo? Vale. Vamos a traernos a Chris para acá. Hay que darle a esto. Y le mandamos el elevador o ascensor o transporte o llamarlo como querés. Aprovecho para cargar. Vale. Ah, mira. Puedo ir para acá. Ahora que me acuerdo. Aquí había cositas, ¿eh? Si hay alguna hierba verde a lo mejor la puedo coger para combinarla. Eso es muy. Munición de pistola. Ganada de luz. Nada. No me interesa eso. Eh, munición de metralladora. Y munición para rifle. Esto siempre lo digo. Bueno, aquí hay que ponernos el rifle. Pues salen los tiradores. Ahora salen unos tiradores de estos que llevan un lanzacohetes. Unos cabrones, tío. Con esos hay que tener mucho cuidado porque nos pueden fundir, pero bien, ¿eh? Ya os digo, pero bien. A lo mejor me interesa pasar rápido e intentar fumbármelos. Porque si me pongo detrás de esos paneles, la explosión del lanzacohetes me da también, ¿eh? Venga, vamos a pasar rápidamente. A ver si llego a ellos y les puedo dar el disparo. Venga, vamos a pasar rápidamente. Como veis ya me están apuntando con el rayo verde ese. Vale. Eso es. A ver qué hace este. A ver qué hace. Estás en bolingado, macho. Vale. Quiero ver dónde están los tiradores. Eh, vete para allá, que no veo. Vale, me están apuntando. Cuidado, que disparas. ¿Veis? Estas son unas malas bestias. A ver, rápidamente. Venga, uno menos. El otro hay que apartarse un poquito porque si no, nos enchufan. Entonces, bien. Vale, tiene plaga. Espérate, con los mismos francotirados. ¿Dónde está? Fuera. Vale. Cuidado, que vienen más, ¿eh? Más cohetes. Cuidado, que me ha tirado más granudo. ¡El cabrón, tío! Cabrón. Me tira una granada. Oh, sin vergüenza. Mira, ahí viene el cohete. El golfo ese. Fuera. ¿Queda alguno más? Me he pecado. Eh... Venga, vamos, avancemos. No quiero granada. Coge esto si quieres, Chris. Y aquí, en vez de entrar por esta puerta, vamos a hacerles una pillada. A los que están ahí dentro, que me están esperando con un cohete y no sé qué historias. Ahí los veis. Toda la tropa esperándole. Fuera. Una vez que nos quitemos el del cohete, que es el que más me preocupa. Eso es. A ver. Ha pasado rápido y no me da tiempo. Vale. ¿Qué queda? ¿Una plaga aquí? Volamos. Vale. Te carga. ¡Ey! ¡Cuidado! Vale. ¿Dónde vienes tú, macho? ¿Dónde? Vale, cuidado. Me vendría muy bien una plantita verde para la mezcla. Collar real lo recojo. Y lo otro es munición de pistola, que no lo quiero ni pintura. Mira, hablando de plantitas verdes, me dice que dará al compañero. A ver, no se la voy a dar al compañero. Al compañero le voy a dar munición de mando. Eso es. Eso es. Vale. Y esta la mezclo. Y le voy a dar... Sí, le voy a dar. Es bueno que tenga el 1. Le voy a pedir... ¿Qué le pido a este hombre? ¿La munición de...? Sí, solicitar. Vale. Ya tiene un hueco libre. Y... Debería llevarle una cura, por si acaso. No la va a usar porque estamos bien de vida. Así que nada. Continuemos. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos, Chris. Vale. Atentos ahora. Que esta parte es puñeterilla, ¿eh? Pistola... No quiero. Vale. Por aquí. Cartuchos de escopeta. Sí, sí, sí. Me llevo cartuchos de escopeta. Munición de magnum. Esto hay que llevárselo, ¿eh? Descarto esto. Sí. Eso. No llevo yo, no te preocupes. Venga, vamos. Bueno, sabéis cómo va esto, ¿no? Ahora empieza a dar vueltas y nos van a marear un poquito. A ver aquí, si hay algo interesante. Munición para el rifle. Voy a tope, para el rifle. Fijaos que nos dan mucha munición para el rifle. Hombre, tengo 45 disparos. Digo yo que... Que me valdrá con eso. Aquí nos vamos a cambiar al francotirador. Porque ahora esto va a empezar a dar vueltas. Y va a subir al mismo tiempo. Y tenemos que acabar con unos guardias que nos van a atacar en una especie de balcones. Que vais a ver ahí. Vente para acá, Chris. Vente para acá. La ingracción es eso. Bueno. Ahora van a empezar a venir guardias. Ya nos están disparando los cabronazos. Están ahí. Aquí yo, esta parte, prefiero moverme rápido. Porque al momento que subamos, ellos ya no están a nuestro alcance. ¿Sabes? Luego desde una posición mejor, ya los podemos abatir más fácilmente. Deja que disparen. Ya ha subido. Ya no estamos a tiro, ¿no? Eso. Déjalo, déjalo que disparen. Aquí estamos cubiertos. Vale, están ahí abajo. Llegan estos a hacer la gracia, ¿vale? Y paran la ruleta, ¿vale? Con lo cual, ahora tenemos que abatir a la ruleta. Sí, lo han parado. No, ahí no es. Es en aquel de ahí. Ahí está. Vale, ese lo he borrado. Vale, perfecto. Voy a la cabeza afuera. Y sigue dando vueltas. Bien, perfecto. Nos volvemos. Bien. No os preocupéis que la bala volverá a parar, estos cabronazos. Al elevador. A ver, por aquí. Si tengo tiro. Mírale, allí le tengo. Allí le tengo. Lo que pasa es que mientras se está dando vueltas es casi imposible darle. Esto es como un carrusel, ¿eh? Súper difícil. A no ser que lo paren un poco, apuntar rápidamente. No, no. Esto es muy difícil. Hasta que no lo paren, no voy a tener posible blanco con ese de ahí. A ver. Rechamos, recargamos. Vale, otra vez volverá a pararlo, ¿no? Vale, bien. Vale. Ahora veis que va mucho más despacio. Ahora es donde hay que aprovechar para tumbar a todos. Vamos a empezar por ese de ahí que estaba disparándonos antes. No va a ser fácil, ¿eh? Ahora sí. Porque esto no deja de moverse. A ver. Joder. Tengo que acercarme mucho más, ¿eh? Venga, ahora. A ver. Le dimos. Vale. Basta un montón de balas, pero bueno. Vale. Y ahora tiene que haber uno que está sujetando la palanca que hace que frere. Mira, ahí están los amigos. No, pues no. Ninguno de estos, ¿eh? Vale. Justo cuando le detenía ya tiró. A ver. Joder, cómo se mueve esto, la Virgen. Vamos a ver por aquí. Porque estoy malgastando un montón de munición de francotirador y no me queda demasiada. Vale, ahora. Ahora estengo ahí. Uno fuera. Otro fuera. Venga, fuera. Y el que sujeta la palanca, ¿dónde está el cabronazo? Está más para abajo, ¿verdad? Sí, porque esto va despacito. Cuando va despacito es porque alguno está sujetando la palanca. Tiene que estar ahí abajo. Venga, sí, va. Mónete. Ahí hay uno. Mírale, el cabronazo que sujeta la palanca. A hacer puñetas. Ah, ya. Se ha acelerado esto. Bingo. Venga, recargamos, chicos. Uf. Dieciocho disparos. Venga, vale. Aquí ahora. Hidra. ¿Vale? Y atentos porque vais a ver una plataforma. En esa plataforma de ahí van a empezar a venir guardias por ahí. Vale, lo que pasa es que darles... A ver, por ahí viene... No, no tiene tanto alcance de ahí. A ver si le da aquí. A ver... A ese le he dado. Bien. Bien. Venga, ahora que sí puedo subir rápidamente. Muévete, muévete, muévete. Bien. Vale, nos cubrimos aquí. Vale. Chris ha tumbado uno. Genial. Nos movemos, nos movemos. Bien. Qué escopeta, niño, la Hidra. Qué escopeta, eh. A ver, no tengo munición. Uh. Toma, sin la guardia. Toma, a cuchillazos. Cuidado, que le está dando un... Que le está dando un telele. Un telele como el último guerrero del pressing catch. Vale, ¿cómo vamos? Él ya me ha gastado la cura. Yo me tengo que echar algo porque como me den un golpe me matan. El nuevo terreno que tiene. Vale. Voy a coger esto. Por aquí esto. Y esto en munición. Vale, flanco tirador. Genial. Venga, vámonos. Viene la zona más complicada de esta fase. Junto con el combate contra Wesker y Jill, eh. Ahora. Viene una zona muy complicada y muy cabrona, eh. Muy cabrona. Venga, entremos. Porque van a salir leakers como si no hubieran mañana, chavales. Como si no hubieran mañana, eh. Van a salir... A lo mejor 20 leakers no pueden salir. Sí, es verdad que nos van saliendo por fases. Y depende de lo bien que nos cubra el compañero en este escenario, pues pueden salir más o menos. Vale. A ver, tenemos una caja. Sí, más ruedas. Esto se lo vamos a dar a Chris. Tiene un montón de munición, eh. Vale. Te voy a pedir la munición de Magnum, machote. Eso es, porque yo la voy a necesitar con nuestros amigos los leakers. Y... Ya está. Ya está. Espera, la granada me puede venir bien también. Sí. Por el que sea yo que suba la... Arriba. Vale. Vale. Espérate un momento, que estoy viendo allí dos cajitas también. Creo recordar que detrás de la torreta esa... Y de allí veo munición de francotirador. Munición de pistola no quiero. Y lo otro es... De pistola también. Vale. Antes de tocar nada, espérate un momento. Chris, voy a coger la munición de francotirador que hay aquí escondida. Eso es. Francotirador nos puede ayudar muy bien. Vale. Y yo llevo Magnum y escopeta. Si te doy... Esto, ¿me vas a cubrir bien? Chris, no. Me lo voy a llevar yo. Porque es que no me fío de ti, tío. No me fío de ti. Accionar... No, yo quiero que lo haga el compañero. Ah, bueno, vale. Espérate un momento. No podemos hacer nada si nos damos primero la energía. Voy a activar aquí un generador de energía. Mira, hay una caja ahí también. Vale. Bien. Venga, cojamos. ¿Qué hay ahí? ¿Abre? Bueno. Hace que te dé vergüenza, macho. Munición de pistola. Venga. Vamos a que sea el propio Chris el que toque. ¿Vale? Vamos a darle la orden. Orden al compañero. Dale tú, que yo voy a subir. Y aquí no queda más tutia que sacar la Magnum. Porque los Likers ya sabéis la panda de cabrones que están hechos. Y además que es que... Aunque vayas con la Magnum, los Likers es que se te pueden descontrolar en un momento, ¿eh? Como falles algún disparo crucial o algo, te salta alguno, ya le tienes encima cuerpo a cuerpo y ya te la puede liar, pero bien, ¿eh? Lo bueno es que el compañero nos va a cubrir. Espero que nos cubra bien, ¿eh? Con tres disparos caen. Carga. Cogido esta Magnum, porque a pesar de que hace un poco menos de daño, ¿vale? Tiene un índice de cadencia de fuego muy alto y me permite disparar bastante. Bueno, aquí es muy importante que el compañero nos cubre y nos vaya quitando Likers de los que van saliendo, ¿eh? Si no, el francotirador también nos puede ayudar. A ver. ¿Viene? Vale, 15, 12, 27 tiros. Vale, me das munición de la escopeta que yo lo único te voy a coger. Vamos a pasar rápido antes de que vengan más. Aunque se supone que el compañero nos está cubriendo de abajo. Vamos a darle rápido a esto. Si veo que se acerca alguno, me tendría que dar la vuelta y darle con la mano. Bueno, esa ametralladora que hemos puesto aquí parece que está funcionando, ¿eh? Por lo menos me los está manteniendo un poquito a raya. No veo aparecer ninguno por el lado izquierdo. Venga, sigue, sigue. Claro, es que en el momento que él los dispara, los Likers cuando van trepando por la pared se caen al foso. O sea que... Vale, ya hemos llegado. Bueno, vamos a darnos la vuelta. A ver si hay algo por aquí. Por si, hay algún Likers más. Vamos a eliminar a todos los que hay. Porque los Likers ya sabéis que sueltan la perla esa de... Es que no recuerdo cómo se llama. El corazón de no sé qué. Es una de las más valiosas y nos da 2.500 si la vendemos en la tienda. Bueno, a este le podemos matar con el francotirador. 5 disparos dejando el francotirador. Corazón de no sé qué se llamaba, ¿no? Este ha dejado oro. Oro. Me dice un tal franco. Ah, pues no. Ninguno me ha dejado nada, ¿eh? Estáis agarradillos, ¿eh? Y ya no ninguno. Ninguno me ha dejado nada. ¿Serán sinvergüenzas? Bueno, venga. Que viene el combate... Uno de los combates estelares de este juego, chicos. Enventamiento contra Wesker y Jill. Al mismo tiempo. Un 2 contra 2, ¿eh? Un combate que hay que hacerlo con mucha táctica, ¿eh? Vamos a bajar por aquí. Le abrimos al compi. A ver si aquí no me la lía el compañero en el combate contra Wesker y... Al que hay aquí. Un spray, lo cojo yo. Y munición para el mando. Vale. Todo esto me lo llevo yo. Que voy lleno. Vale. Pues tú te vas a llevar esto. Y ya esto no lo voy a necesitar. Te lo doy también aquí. Eso es. Y esto también. Bueno, esto sí lo puedo utilizar. Sí, de hecho... Es posible que lo utilice. Aquí tenemos un tesorito que lo podemos vender. Y ya activar esto que nos baja el puente. Bien. Vale. Antes de entrar en la habitación que nos enfrentamos contra... Contra Wesker y Jill. Pero recordad que por aquí había un tesoro. A ver... Sí, efectivamente. Brilla. Ahora mismo, Manu. A ver... Ahí está. Un rubí. Creo que son mil calillas si lo vendemos. Y vamos a coger ese de allí. ¿Le veis el puntito blanco encima de la puerta? Ahí. Que brilla. Es un... Ah, no. Pues es un topacio. Pensé yo que era un diamante. Venga, entremos, chicos. Viene una escena bastante especial. Ahora. Viene una escena. Excelen gillones. Stop right there. Bravo. Damn it, where's Jill? Jill? Maybe I'll tell you. Maybe I won't. Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer Estate, wasn't it? Where isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us. So slow to catch on. Jill. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? The one and only. Now, let's finish this, once and for all. I think the odds are fair, two on two, right, Jill. What? For this attempt, it's a tontería. No le doymos a dar tiros a Wesker con a Magnum. Porque el sinvergüenza lo que va a hacer es esquivar la pala. Vale? Lo primero que tenemos que hacer es esquivar esta escena. En la que Wesker nos pega una patada y abrimos las puestas del tirón. Y ahora, a correr, eh? Porque hay que esconderse. Porque si no Vente conmigo, Chris Y no me la líes en este enfrentamiento No me la líes Venga, vamos a escondernos Aquí Le están poniendo las pilas a Chris No sé qué está haciendo Vente para acá, cabrón Viene Venga, lo tenemos a buscar ahí A tiro Dos, tres Solo le podemos dar tres tiros El cuarto lo va a esquivar Vamos a movernos Vale, genial Ahora, me va a tocar reiniciar Porque ya no llego a curarle Y Jim le ha partido la boca a Chris No llegó La ha crujido Genial ¿Veis? Es que esto es lo que pasa Cuando juegas en un modo de dificultad difícil Con una inteligencia artificial estúpida Venga, continuar No, como vamos Como vamos A punto, sí Ya veis que hay que tener mucho cuidado con el compañero Con la inteligencia artificial Porque es más tonta Este combate se puede hacer muy difícil Si la inteligencia artificial le da por hacer punterías Venga Bien Aguanta ahí No crees que esté muerto Este se levanta Vámonos Vámonos Chris Le hemos dado ahí caña A ver, viene detrás Vale Métete para el fondo Y déjame a mí que me encargo yo Tira para adelante Tira para adelante Eso es Vale Bien Le tenemos calentito Le tenemos calentito Venga, a movernos Parece que esta vez va a salir bien Venga, móvete para allá Tira, tira, tira Por cierto, aquí hay Una Lighting Magnum ¿Vale? Una Lighting Hawk Que podemos abrir Si nos ayuda el compañero Y hay cositas para coger además Está la Magnum Y un par de gemas Venga, recarga A ver Colócate si va En la esquina No, en esa esquina no puedo A ver A ver A ver si No me aviste, ¿no? Bien, ahora ¿Se ha pirado? ¿O le tengo aquí? No, no, le tengo aquí Vamos a movernos Le tenemos ya muy tocado Y Jill se ha quedado por ahí perdida O sea, que genial Vale Muévete Cuidado con los disparos De la pistola de la pistola de Wilker Que es una maldita barbaridad Bueno, Chris No me jodas, tío No me jodas Que te van a matar, tío Rápido, rápido, tío A ver si llego ¿Dónde estás? Muévete Y deja a Jill tranquila Déjala Vente conmigo Es que le está crujiendo, tío Le está crujiendo, tío A ver, ¿dónde está Wesker? Wesker está allí Vamos a movernos Está abajo, ¿no? Vale Si es que le tenemos muy tocado Le queda muy poquito Para que salga por patas A ver si desde aquí ¿La otra dónde está? Es la que no tengo Totalizado Se baja el tío A ver, ¿dónde está Wesker? Que es el que me interesa Vale Él está ahí con la otra Venga, eso Tírala al suelo Voy a ir yo a por Wesker A ver Se ve por aquí Vale Le tengo cerca Mira, mira Le tengo de espaldas Le tengo de espaldas Genial Le hemos tumbado ya Vete, vete, vete Vete corriendo Se va Bien Le hemos tumbado, chavales I expected more of a challenge After all this time, Chris How disappointing Yes Go Wesker, stop Jill, come on It's me, Chris Snap out of it Nice move, Chris But now that your Partner has arrived I'll leave you two To catch up Come on, Jill Get yourself together Wake up Jill Valentine Jill Remarkable Still resisting At such an advanced stage Commandable Yet futile No more time for games, Chris I've got work to do Have fun watching Jill suffer Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her Well, chicos Están todo el rato Acabando con Chris La tipa esta Date que te quita Un cuchillazo Le podemos dar El cuchillo No le quita mucho Cógela Ahí está Venga, bien Cuidado Venga Muévete Muévete Chris Muévete Vamos a coger Esta gema de aquí Que es Corazón de África Que da una pasta Venga Vamos 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 a intentar arrancarle esto Venga Bien Esquivamos Cógela Chris Cógela Cabrona Lo que me ha hecho Tío Hola Lo que me ha quitado Una patada Tío Estamos locos Estamos locos Tío Lo que me ha quitado Una patada La colega Estamos locos Tío Con una simple patada Tío Que me ha tirado al suelo Tío Cuidado Toma Sinvergüenza Ojo lo que quita Doña Tecla Venga A ver si le arrancamos esto Una puñetera bella Venga Aquí vamos Cógela Chris Cógela Se va ¿No? Vente para acá Chris Vente para acá Joder Qué patada Mabel Cógela Cógela Que la tienes ahí Venga Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Vamos Arráncalo ya Una puñetera bella Es que los pitain event Tienes que hacerlo Rapidísimos Tío Eso es Venga Cógela Muévete Muévete Que como se ponga Disparar con las anotradadoras Estamos Tendenciados Joder Macho Antes lo digo Tío A moverse Ahí la tenemos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Chris Coño Dispárala de una vez Ahí está Ya me cago Yo Hay que ir a darle esta mierda Tomar por culo ya Jill Jill ¿Estás bien? Chris I'm so sorry It's okay You're Sheva Right Yes I couldn't control My actions But God I was still aware Forgive me It's all right Thank you Listen I'm gonna be alright You do need to stop him We can't just leave you here You have to This is your only chance If Wesker succeeds Uroboros will be spread Across the globe Millions will die Well, yeah, but I'm all right You need to stop him Chris You're the only one who can Before it's too late Don't you trust your partner? All right All right Take care of him You're the only hope to survive this Chris? I'm all right I'm all right Over there It's time to put an end to this Let's go Well, guys As you can see Four times I've been I've been No to me I've been to Chris Because The enfrentamiento Contra Gilly Wesker Como no Te salga Muy bien Te zumban Te zumban Sobre todo El compañero Que ya sabes Que la inteligencia artificial Se ha quedado Atontado En fin Bueno Pues A punto Y bueno Pues hasta aquí Más o menos El vídeo Chicos Quería enseñaros Un poco Cómo rinde La versión de Switch De Resident Evil 5 Más adelante Traeré también La versión de Resident Evil 6 Para que veáis También cómo rinde El Switch Si queréis seguir la serie Ya sabéis Que está subida Ya al canal Y os podéis pegar El atracón Con los DLCs Con el perdido Número de pesadillas Se va a ser una desesperada Está todo subido ¿Vale? Buscáis en lista de reproducción La serie de Resident Evil 5 Y os podéis dar El atracón A verla si queréis Y nada más Yo me voy a salir aquí En cuanto termine Hacerlo guardado ¿Vale? Y nos salimos Y bueno Yo recomiendo Este juego Jugarlo en cooperativo Porque la inteligencia artificial Te puede causar estragos Sobre todo En un modo de dificultad Un poco más Difícilillo Y nada Como siempre digo Agradecemos que os hayáis pasado Echad unos minutillos Mandaros un Fuerte abrazo Un fuerte saludo Y nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho Y nos seguimos viendo por el canal